Con la presentación de las candidatas al reinado Santa Ana 2014, se dio inicio a las fiestas patronales, un evento realizado en el Ayuntamiento Municipal. La actividad está coordinada por el alcalde Félix Rodríguez Grullón y otras autoridades del Cabildo Municipal. En estos momentos, elevo mis plegarias al Creador, nuestro Padre Dios, acordando la oportunidad de dirigirnos a ustedes con la doble alegría de tenernos presentes aquí y de que puedan compartir con nosotros estos momentos en los que presentamos dos actividades importantes para nuestro municipio. La celebración de los Juegos Municipales 2014 y las tradicionales fiestas patronales Santa Ana 2014. Son nuestras fiestas un compromiso con el pueblo que nos ha elegido y a lo que agradecemos infinitamente su confianza y voluntad para que aún en medio de las adversidades estemos aquí con ustedes. Durante todos estos años, al frente del Ayuntamiento Municipal como alcalde, nos hemos preocupado porque estas celebraciones estén a la altura de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que con entusiasmo participan noche por noche y día tras día de sus fiestas. Las fiestas patronales iniciarán este viernes con la elección de la Reina Santa Ana 2014, además de la presentación de la Ruta Telemicro con varias atracciones artísticas. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.